Energía de 1V al 5%. Regresamos. Rip, abatido. Solicito suministros en mi zona. Perdemos B. Suministros entregados, nos vamos. Núcleo a la espera de órdenes. Objetivo abatido. Objetivo. Objetivo. Un pancería abatida. Tomamos alfa Perdemos C Ubicaciones aseguradas Mantenga en su posición actual El enemigo tiene chafir Primero, a ver, nadie ha visto Paquete de ayuda a la espera de órdenes Dardo a la espera UAV abandona la zona UAV en camino Enemigo venido Tomamos C Dardo lanzado Dardo sin efecto Perdemos B Bate y derota Ubicaciones aseguradas Mantenga en su posición actual Perdemos C Baja confirmada Profet abatido El enemigo tiene C Atención Se aproxima un UAV hostil Todavía no han ganado Sigan como hasta ahora Tempestad recargándose Solicito asignación de activo UAV Los sensores están captando el objetivo Remisión a medio camino del UAV completada Paquete de ayuda a la espera de órdenes Batería muerta Solicitud prioritaria recibida Desviando UAV Enemigo muerto en combate Enemigo muerto en combate Profet solicita reabastecimiento Ripper destrozado El CDP se mantiene firme Este es el futuro de los conflictos armados Con estas mejoras No tenían ninguna posibilidad Com', Carlos López Video de transmisión Link en instagram Música FAM Lo peido Q oor